La Policía Nacional ha desmantelado, gracias a la colaboración ciudadana, una red de prostitución que ofrecía los servicios de mujeres lactantes y de menores de edad. Decenas de agentes se han irrumpido simultáneamente en cuatro prostíbulos de las localidades murcianas de Lorca y Totana y han detenido a un total de 12 personas por delitos relativos a la prostitución, corrupción de menores, falso testimonio, favorecer la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal. Los proxenetas se aprovechaban de la necesidad de las víctimas, en su mayoría mujeres extranjeras en situación irregular en España, en algunos casos madres lactantes, incluso alguna de ellas captada y explotada sexualmente cuando aún era menor de edad. El hecho de ofrecer los servicios de mujeres lactantes era especialmente difundido por la organización mediante publicidad con fotografías explícitas. Asimismo, los miembros masculinos de la organización exigían servicios sexuales gratuitos a modo de derecho de pernada y obligaban a las víctimas a consumir sustancias estupefacientes y el cliente también lo hacía. Tal era el sometimiento impuesto por los proxenetas que incluso justificaban que los clientes agredieran físicamente a las víctimas si éstas se negaban a mantener ciertos tipos de relaciones sexuales.